Muy buenas tardes, Luca, para el programa Campeleando de Saladillo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, sí, estamos muy contentos. Tuvimos la suerte de ganar la clina con un caballo de Alfredo Grandi. Y, bueno, vinimos a participar con las topillas y nos divertimos. Ya, Luquita, te cuento, te pregunto un poquito. ¿Ya los conocías al caballo que montaste en el broche? No, no, la hice por un amigo, Diego Zárate, que la montaba él. Yo estaba sin monta para el broche. Y, bueno, se quedó colgado en estribo y tuvo un tirón. Y me dio la monta a mí. Como somos compañeros, le digo, te lo hago. Así que el premio es para él, se lo dedico para él. Está bien. Che, Luquita, bueno, y felicitaciones por las tropillas. Dos tropillas en tablada, algo muy lindo que no se ve mucho. Y, bueno, vos participaste porque estuviste con una. Y, aparte, tenés dos tropillas, me dijiste, recién. Sí, sí, traje una tropilla de Radomone, de Ruano. Eran 14. Y anduvieron bien, pero, bueno, la primera salida. Y traje unos potros bateados que me los pasó un compañero de trabajo porque no podía pasar las dos yo. Así que todo bien. Por suerte. Bueno, Luquita, gracias. Y, bueno, y que sigan por este camino. Y, bueno, y nos vamos a encontrar en otro lugar de Ginateada. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Y que sigan estos programas que difunden los nuestros. Un abrazo. Loquita, Conchale y los Pagos de Azul. Loquita, Conchale y los Pagos de Azul. Conchale y los Pagos de Azul. Conchale y los Pagos de Azul. Y, bueno, y que sigan estos programas que difunden los Pagos de Azul. Y, bueno, y que sigan estos programas que difunden los puestos. ¡Gracias!